Ojo de buey Buen viento Puedes subir por ahí o por acá Puedes subirse por ahí Es increíble como viene la nube Se va a tragar Esa nube nos va a tragar Vamos a encontrar unas personas Que venían de las rodillas Acamparon en el refugio de los 100 Se les rompió todo Estaban unos menos 15 Entonces Creo que el clima está violento Vamos al refugio Esto es el refugio No lo bueno Vamos al refugio Regresamos Esto es el refugio Bueno Bueno Clima de alta montaña Nadie nos manda pero nos gusta Está muy bueno Esto que rompe Me queda lentito y ya nos va aquí Vamos a permitir Ver un poquito más Y no recibir ese Ver un poquito más Por ahí está yo loco Allá están los carros Allá están los carros Allá loco por allá Venimos acá Venimos a caer de los 100 Y si hace frío eh Esto está muy buen grado Vea Uf